hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 81 de la telenovela la otra que será transmitido por el canal de telenovelas al final del vídeo están todos los saludos mira si apareces en mi lista carlota ve a matilde tirada entonces llama álvaro y le dice que su mamá está mal álvaro le da los auxilios y ella menciona que fue juan pedro álvaro se va y afirma que lo pondrá en su lugar bernarda está enojada por lo que dijo álvaro en la comisaría paulina le cuenta a polonia lo que pasó con daniel álvaro llega enojado al bar a buscar a juan pedro y lo amenaza de que si toca matilde lo meterá a la cárcel matilde le habla a carlota y le dice que le haga caso a su corazón a polonia llega y se da cuenta del golpazo en la frente que tiene su mamá adrián dice que no confía en bernarda bernarda se burla de adrián a polonia le quita dinero a carlota ella se lo da álvaro llega de nuevo a ver a matilde carlota va de salida y él le propone llevarla ella acepta y se van juntos adrián tiene pesadillas con cordelia carlota entra y lo escuchó todo mireya le restriega a bernarda que ya del fino está libre mireya la deja sola adrián adrián habla con bernarda para hacer un negocio juan pedro le pide perdón a matilde y él se enoja porque matilde no lo determina entonces se va adrián prepara un lugar donde verá a bernarda adrián le dice que es una bodega y la toma a la fuerza y le hace saber que nadie viene a ese lugar adrián empieza a besarla y ella le cuenta que le ayude a cobrar la herencia y ella le dará la mitad adrián le parece una excelente propuesta bernarda le expresa que se lo deja a ella adrián le comenta que hay que pensar un buen motivo para que carlota se vaya jalapa carlota le cuestiona benigno que le quedó sonando lo de regina benigno le dice que todos tienen sombras diferentes y en ella está el de la tristeza y el querer odiar al hombre que ama bernarda y adrián festejan casi su triunfo empiezan a besarse y terminan haciendo el amor regina llega a ver a benigno y se encuentra carlota que es cordelia y carlota se va benigno le predice a regina que la luz se está apartando y es la luz que álvaro necesita los papeles del divorcio ya están listos bernarda se despide y le confirma adrián que continúe con el plan adrián se trama a sí mismo que bernarda ya cayó bernarda también menciona para sí que adrián cayó esas lacras son tal para cual justo habla con carlota y le hace saber que se ha dado cuenta de su cambio y agrega diciendo que él siempre estará para ella lázaro y la maestra salen un rato lázaro le cuenta lo que le ha pasado y ella le expresa que se sigan viendo adrián le comenta a carlota que mañana firmará el divorcio ella le menciona que cordelia nunca va a volver saltiel y fabiana conversan él le dice que le cuente ella le comenta que no le va a contar nada saltiel dentro de sí se expresa diciendo que la cosa está rara y es mejor esfumarse álvaro le lleva los papeles del divorcio a carlota siendo cordelia y carlota le menciona que no le interesa revisar nada y le va a firmar lo que a él le plazca ella se mete a la cocina y toma un cuchillo y se corta la mano álvaro entra y la lleva a su consultorio mireya le pregunta a bernarda cuando se va álvaro cura a carlota y le dice que no parece un accidente sino un pretexto para no firmar el divorcio ella le reitera que no se preocupe que si no le firma con la derecha lo hará con la izquierda adrián trama que ganará un dineral sacándole a bernarda natalia habla con su papá y le comunica que ya sabe que van a firmar el divorcio natalia llora apolonia y matilde van conversando y justo llega y le pregunta por su verde en la frente apolonia se va y lo deja solo matilde le comenta justo que es muy torpe y se golpeó pero ya álvaro la revisó apolonia llora y se corta el pelo apolonia le cuenta justo que su papá casi mata a su mamá por eso le pide que esté pendiente de ella mireya y salvador conversan y ella se dice que no aguanta más y le confiesa que cordelia es carlota álvaro está en el búngalo y álvaro repite que siempre va a amar a carlota regina lo está escuchando carlota habla con adrián y él le platica que cordelia va a regresar y ella se tiene que ir mañana hasta aquí este avance si te ha gustado no olvides regalarnos un like y una suscripción ahora vamos con los saluditos a nuestros fieles suscriptores